hola amigos yo soy reina y yo soy aldo amigos bienvenidos una nueva aventura más esta vez nos encontramos en el municipio de badiraguato sinaloa y venimos a conocer ahí están las letras de hecho elegimos este lugar para grabar el intro porque desde badiraguato atrás venimos para que conozcan el sanjuitas más grande del mundo así es así que acompáñenos a esta aventura amigos miren aquí venimos en carretera vean cómo se ve super oscuro son las más es la 1.45 y vean parece de noche venimos pues cerca de culiacán aquí ya con precaución bajamos la velocidad poco a poco el chofer bien atento al camino miren gente nos tocó lluvia lluvia casi llegando a culiacán estamos casi por llegar a la caseta pero lluvia buena está fuerte fuerte la lluvia ya tenía mucho que no veía una lluvia así de fuerte la velocidad baja con las luces termitentes todo lo posible ya en caso de no ver mucho pues orillarse lo mejor ahorita estamos tratando de avanzar poco a poco a ver si salimos del pedazo esto donde está fuerte no queremos que todo el camino vaya a estar así la verdad pero vamos a ver amigos pues ya pasamos lo fuerte ahorita y aquí ya nada más está chispiteando de hecho ya se ve como pueden ver el camino es importante la verdad salir siempre en estos estos pedazos cuando hay lluvia recorrer con precaución la verdad porque de hecho acabamos ahorita y donde se terminó lo más fuerte del agua pues sufrí un accidente después un carro y está un carro y estaban los de guardia nacional ya pues rescatando a las personas esperemos que pues no haya habido pérdidas así no vayan eso se va a topar ahorita con la lluvia y con la lluvia fuerte y venía súper recio amigos venimos pasando culiacán como pueden ver no vamos a entrar a culiacán sólo vamos vamos a pasar por un ladito porque nuestro destino es un poquito más lejos amigo aquí andamos por los ranchos de aldo y me dice que el estudio en esta en esta que es primaria secundaria secundaria la primaria está en el rancho donde soy yo y tenía que venirme en camioncito para aquí y aquí era donde estudié yo en esta ciudad la secundaria en esta se iba de pinta como chicharrones ahí con las plebillas y aquí que es un panteón ok no es una casa una casa en tiempo de navidad la adornan bien perro aquí estudié primero y mediados de segundo porque no 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 me la vente toda la dice que aquí ya la terminé en mazatlán dice que encuentra su rancho muy similar a como que está muy similar a como cuando se fue sí sí hay otra cosa pues cambiadas y así pero en este te ibas en este camioncito no de que venía yo para acá para la escuela había uno un de cortesía sí yo creo que es alto de cortesía pero ahora por ejemplo esta calle algo diferente ahorita está en un solo sentido antes era de dos sentidos y ahorita ya de uno nomás de un solo sentido pero esto es como el centro así y aquí vamos a pasar por el centro por donde estaba antes la presidencia municipal de eso creo que ya la cambiaron ya la movieron para allá por donde entramos ahorita pero antes estoy aquí en el banco y hay un banco y aquí esta es la plazuela de hecho del centro donde están las letras de angostura de aire a la anchidad ahorita estar de méxico está por el medio por septiembre aquí mira aquí donde están estos arbolitos y aquí uno venía y se dice paraba y esperar raíces cuando iba uno para el rancho pero de que sin conocerlos así nomás te quedabas o como por ejemplo está ahí y es de un rancho de por acá para donde vamos nosotros entonces si pasa alguien de ese rancho ahí ahí se paraban y ya te subías con el día te ibas pero que alguien conocido o sea que sean de tu mismo rancho se acción los ranchos se conoce toda la gente si era alguien de tu rancho posteará y te ibas porque si hay camiones y hay camiones para que se ha conocido por más confianza hay camiones pero lo que pasa con los camiones es que no es corrida de cada 10 minutos ni cada 15 pasa uno en la mañana muy temprano otro mediodía y otra noche a 33 salida así que una tierra de cultivo para acá ya de aquí el paisaje son puros cultivos ya de aquí en adelante pues amigos aquí estamos en estas tierras aquí parece que no ha llovido se ve un poco seco la verdad la verdad que si hace falta agua por acá ya me estaba escuchando yo que hacía falta para acá para empezar a sembrar y a todo ese rollo porque si se necesita agua entonces esperemos que el agua que acabamos de pasar se venga para acá para que tenga una buena lluvia por acá de hecho aquí la temperatura ya es diferente miren es de estamos a 32 grados aquí que es similar a la que teníamos hace unos días en mazatlán que se sentía calorcito vamos a ver cómo se siente ahorita que es un ranchito vecino al rancho de la esperanza que se llama la esperanza hoy a poco la primera vez que viene también pasamos por el centro de angostura para venir para acá si tuvimos que bueno no sé si le pasamos por el centro donde bajamos ahorita o por las orillas que pues hay varias rutas por donde puede pasar ok es que no recuerdo haber visto el centro antes y no recuerdo yo tampoco no te sabría decir si me acordé de este rancho donde compramos pan de los mejores pan de mujer que le llaman aquí lo hacen aquí y de hecho fue una casilla de por aquí no de esta salida están aquí la esperanza angostura amigos aquí ya llegamos aquí andando cortando limones ¿cómo te va con la cortada? ya llevo varios llevo varios venimos desde allá sin limones porque pensamos que iba a haber muchos si hay pero no tantos como imaginamos porque los acaban de cortar dicen que también ahora que llegaron vieron que los cortaron eso es eso que se ve y seco mira vayan un tractor de los limones si yo creo que es el primo titio a lo mejor este pero si la verdad que si aparte la verdad que uno no se da cuenta que esta onda es una bendición lo voy a decir una bendición cuando vive en el rancho tener todo esto al alcance sin comprarlo pues mira amigo esto yo creo que allá en la frutería uno ochenta y cinco, noventa pesos más o menos y más ahorita en esta temporada que esta caro el limón porque hay tiempo en el que baja un poco pero hay tiempo en el que no entonces si tiene muchos limones la verdad otros están algo altos por ejemplo aquí te veo que esta uno y ese de ahí a veces utiliza un gancho ah si me dijo que no se le olvido darte un gancho que es un palo con un lambrito pero cuando esta fácil nomas pega un salto a uno ay si lo gancho si amigos también Aldo en su casa del rancho también sembró muchos muchos árboles y muchas frutas y verduras de mandarinas pues lo que hace uno aquí sembrar si te das cuenta que el limón esas son de guayaba de uva esas enrederas de uva a poco hay de uva hay de hasta viñedo hay hay de mango esas son de mango esas grandotas son de mango al fondo hay de aguacate de plátano ahorita les voy a enseñar unos aguacates y ahorita yo llegue y luego le digo eso ay aquí también hay limones y me dice son guayaba yo pensé que esto era un limón este si es un limón o no verdad ah también son guayaba miren y yo diciéndole que eran limones que había limones ay no que os que osaso amigos pues aquí andamos ya caminando en el rancho la verdad que está todo muy a gusto muy a gusto no saben la tranquilidad y la paz que siento aquí venimos allá ve a Aldo con su tío este vamos a bueno van a darle de comer a los borregos y ahí hay un caballo miren este caballo me hacen falta unas botas de esas de hule para de esas que se ponen los rancheros y esta es la que quieren tapar bonita entonces si esta es la que quieren tapar y ese caballo es de ustedes si satanás 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 oh oh satanás yo siempre que veo un caballo siempre lo saludo dándole algo de comer satanás ay satanás no este no tiene hambre amigos oh 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 miren miren ahí está el satanás oh oh algo se llama satanás no es tranquilo el satanás no pues está viendo que aquí viene la comida ahorita le di yo y no no tiene comedero así nomás no es tan fino y de frío ah que no es tan fino dicen que no lo pueden domar y por eso se llama satanás está gordo tira mordidas no sé cómo le estás dando la mano es que le dije oh oh eh que tira mordidas prima este oh le dije oh oh oye y lo estaba acariciando y no le yo dije la arrocha de un dedo nah y que fue la primera vez que veo un caballo ah que al local nomás jajaja al turista no jajaja no obvio no me iba a morder entonces jajaja 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 yo te he estado bien deportivo en chanclita y jajaja y tenis y tú en chancas tú pareces que vas del malecón así jajaja es para decir que viene uno de Mazatlán pues jajaja 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 no es que aquí la cosa en el rancho ya está muy modernizada pastorean en tractores pastorean en tractores en camionetas y al satanás no lo usan jajaja ahora que se fue para Monterrey a que era en esa pastoreada en la jajaja ah si la pura risa nomás ahí no es que me miraba bueno me decía no tienes de espelgo cual calor cual calor en el aire acondicionado claro cual calor jajaja 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 lo echaron de cabeza entonces jajaja jajaja de cabeza amigos vean las vistas que le puso Aldo a la camioneta se ve bien padre lo rojo eso de enfrente de abajo él lo hizo solito eh o sea de que compre el vinil y le prendí con un video de youtube y ahí lo hizo se quedó bien chida la neta amigos y no podía faltar obviamente venir y presumir nuestro delicioso ceviche de sierra que obviamente lo hace Aldo con limones que pues obviamente ustedes vieron que los cortamos de aquí vamos a ver amigos miren estos estos son los aguacates que le digo miren véanlos está súper bueno de hecho se siente pero está raro nunca había visto un aguacate así yo los conocía a todos prietos negros vamos es un guayaba verdad no es una granada ah ups lo que sí es que no le tienen ni una fruta aquí amigos ya venimos entrando a Badiraguato Sinaloa ahorita les vamos a mostrar algo después de Badiraguato vamos a subir Badiraguato para subir a Surutato así es aquí venimos llegando ya a lo que es la cabecera municipal de Badiraguato donde está el Sanjuditas más grande del mundo el Sanjudas Tadeo más grande del mundo vamos a ver dónde hay que buscarlo y aquí estamos en el electrón que he hecho yo aquí para entrar hacia allá hacia adentro vamos a ver qué tal amigos y ya aquí venimos entrando a Badiraguato ya venimos llegando a lo que es la cabecera municipal como pudimos ver desde hace rato entramos al municipio pero aquí es la cabecera municipal y aquí es donde está pues ahora sí que el Sanjudas Tadeo más grande pues de todo el mundo vamos a ver dónde hay que buscarlo porque pues no sabemos tenemos que buscarlo en el mapa todavía pero ya aquí está no debe de ser difícil llegar la verdad sí, ahorita vamos a ir a... hay que mirar para el cielo para ver a dónde vemos un Sanjuditas sí, así es amigos aquí ya vamos subiendo todo el camino parece ser que todo el camino es en... en carro, toda la subida ah bueno, toda la subida es en carro ah no, aquí es un estacionamiento pero yo recientemente vi que hay una manera de subirlo y allá arriba ah y aquí llegamos amigos está muy muy grande me recuerda al Cristo roto Cristo roto redentor y te acuerdas que visitamos un Cristo allá en... 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 vamos a ver amigos pues ya estamos aquí en el sanjuvastadillo me tengo que hacer hasta atrás para que lo logren captar completamente miren vean la verdad es que si está muy muy grande como cuánto crees que me da bueno aldo dice que unos 20 metros que sí está grande y aparte nos acompaña de todo una vista de bailaguato desde aquí arriba miren vean se alcanzará a ver un chorro de árboles un chorro de cultivos miren todo eso es bailaguato bueno en la cabeza municipal también hay una tienda con souvenirs y esta es la capilla para ofrendas aquí ya la gente compra su veladora y aquí ya viene y la y la deja se los voy a mostrar la verdad que está muy muy grande está muy padre el espacio la verdad que se ve que está súper mega planeado y súper bien hecho porque pues tiene su estacionamiento cuenta incluso con baños con tienda se ve que fue un proyecto muy bien planeado y felicidades porque los grandes proyectos se agradece se agradecen cuando las cosas están bien hechas miren vean aquí está sanjuvasta de bailaguato y aquí están todas de hecho alguien acaba de dejar unas cuantas veras y ahí están vendidas le dejan flores y así tienen la opción de subir en carro como nosotros o subir en escaleritas hacia acá está la tienda pero miren vean la foto se la toman desde allá hacia acá ahorita nos vamos a tomar un aldo y yo para que la conozcan la verdad que el paisaje ahorita ha llovido entonces se ve increíble se ve súper verde todo y pues ahorita está nublado entonces está de maravilla esta es la tiendita la otra opción que comentaba reina de subir es por las escaleras estas que están aquí llegas a pie de lo que viene siendo el sanjuvastadeo nosotros tomamos la carretera la seguimos adelante y por aquel lado fue por donde subimos hay hasta un estacionamiento muy grande donde caen bastante carlos la verdad y pues desde aquí así se ve vean cómo se ve la verdad ahorita lo que está favoreciendo mucho esto pues es que está nublado entonces pues el paisaje es diferente vean cómo se ve está enorme la verdad y pues sí como comentaba también reina esta es una vista muy grande de lo que es el pueblo de bairaguato que es todo esto que está acá nosotros vamos a seguir hacia adelante ahorita nosotros vamos con rumbo a surutato pero eso lo van a ver ustedes en otros en otros vídeos que les vamos a grabar allá de cabañas muy bonitas que hay allá ya tenemos cabañas o vídeo de cabañas aquí en el canal reina se anda hidratando de hecho está ahí calorcito amigos hay muchos espacios para sentarse como para convivir con la familia está padre como parada está súper padre así es y nosotros decidimos llegar ahorita que vamos hacia hacia surutato porque era más fácil llegar en la ida que en el regreso en el regreso vamos a venir chicoteados porque tenemos cosas que hacer en mazatlán entonces no va a haber el tiempo suficiente para hacer una parada entonces decidimos llegar ahorita de una vez una parada rápida veloz para mostrarles a ustedes que si van a su trato pueden llegar aquí de pasada o pueden hacer viaje exclusivo de hecho si quieren hasta acá al san judas no entonces ahorita nada más estamos esperando descargar la aplicación de del dron porque tuvo ahí una eso si no lo uso muy seguido ocupa una descarga continua entonces una actualización ahorita vamos a hacer eso para volar el dron no 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 Pues ya nos vamos a despedir Espero que se den la oportunidad y vengan a conocer Esa juguitas, lo pueden hacer así como nosotros Que rumbo a Zurutato, hacemos la parada Y nos vamos, o de regreso Así es, entonces nosotros vamos para allá apenas Como les decimos, vamos a estarles grabando Cabañas que pues van a estar en el canal Impresionantes, súper bonitas Entonces sigan viendo nuestros videos y Adiós Chau